¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pero papapitinig itong gatalog, patitinig naman. Dito itong tulog, taran niyong, puno. Nahil wala kong tissue dito ubos na, mga medyas ko na lang. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!